Hola, soy yo, Juan, con Manja Pizza, la mejor pizza en Austin. Te invito a que nos acompañes este 12 de febrero en Desvélate por la Mañana. Mira y Chaneque, les tendrán muchas sorpresas y les regalarán nuestra pizza famosa de amor. No te lo pierdas, sábado 12 de febrero, solo por Telemundo. Para ustedes muchachas que les gusta cocinar para su hombre, tenemos nuestra media cocinada pizza de amor. Gracias.